Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar compartiendo no solamente la palabra, sino la adoración, la alabanza a nuestro Señor. Y estamos llegando ya este domingo y el domingo que viene vamos a estar, Marcelo va a estar cerrando esta serie de predicaciones que tenemos sobre personajes bíblicos que nos alientan en la fe, que nos sostienen y que son ejemplos para nosotros en muchas maneras. Y hay una carta, en algún momento el Grupo Hogar lo hablamos y lo estudiamos un poco, muy rápidamente. Hay una carta de Pablo que es personal, que no está dirigida a una iglesia, que no está dirigida a una congregación que en determinado momento podía estar pasando alguna situación, sino que está abordando el apóstol Pablo de una situación muy difícil, muy difícil, yo me imagino lo complejo y difícil que sería para ese momento. Y él lo escribe desde la cárcel a un hermano en la fe, a un hermano que era de esos fuertes, de esos hermanos que tenían ministerio, que tenían el servicio dentro de la iglesia de Colosas. ¿Qué es la carta a Filemón? Filemón, este hermano, evidentemente es un hermano que tenía algunas propiedades, que imaginamos, no tenemos mucho más que lo que tenemos aquí, y algunos escritos del momento que pueden dar alguna referencia de lo que estaba pasando. Pero sí pasó algo difícil, algo que uno hoy realmente lo puede pensar a la distancia, ¿cuán complejo tiene que haber sido esto? Pero Pablo abre su corazón. Realmente la carta de Pablo a Filemón nos habla de este poder transformador de Dios, de esto cómo Dios puede transformar vidas y cómo realmente en esa transformación Dios se mueve, con personas que ni imaginamos ni pensamos que Dios toma y transforma de una manera que realmente sólo Él lo puede hacer. cambia la gente, cambia realmente la gente. Dios tiene el poder para transformar de tal manera vidas que aquello que para nosotros hoy nos es muy difícil imaginar una transformación, Dios lo puede hacer. Si decimos que las personas nos pueden cambiar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar o de sentir, estaríamos realmente negando el poder de Dios que transforma a las personas. Y esta carta es un testimonio de ese poder transformador de Dios para las personas. La voy a leer, la voy a leer completa, son 25 versículos, para que podamos tener el contexto. Y ustedes vayan viendo los personajes que tenemos aquí en esta carta, pero también la manera en que Pablo va escribiendo desde la cárcel en un tiempo difícil, ya grande, y cómo su corazón se va abriendo en esta situación y por qué. Voy a leer Filemón del 1 al 25 hasta el final. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, y ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recibelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Nepafras, mi compañero de Prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Toda una situación, toda una situación. Acá hay muchas conjeturas y muchas cosas que uno puede leer de lo que evidentemente pasó en la vida de Filemón y de Onésimo. Lo seguro que lo que tenemos aquí, Onésimo era un esclavo. Acuérdense que en ese momento del Imperio Romano se calcula que había unos 60 millones de esclavos en todo el Imperio. La esclavitud era una cuestión muy, muy del corriente. Y muchos justamente llegaban a la esclavitud por deudas, por deudas personales que tenían, por cosas que tenían que como empeñarse y terminaban siendo esclavos de alguien. Pero fíjense en esta situación. Por esta gracia de Dios, este Onésimo, esta persona, este esclavo, llega a la prisión donde estaba Pablo. Y allí es donde Onésimo tiene justamente esta transformación. Ahora, lo que podemos ver en esta carta. Evidentemente la relación de Filemón y Onésimo fue dificilísima, muy compleja. Algunos dicen que eran hermanos entre sí y que justamente por esta deuda, justamente por este versículo que dice por cuanto más a ti, por tanto en la carne como en el Señor, recibelo como un hermano. Y diciéndole más vos, tanto en la carne como en el Señor, en el versículo 16. De alguna manera, Onésimo terminó siendo un mal esclavo. Hasta que huye, se va. Ser también fugitivo era toda una cuestión en esa época. Fugitivo que se lo encontraba, se le ponía una señal en la frente de fugitivo. Y era justamente algo que lo tenía para toda la vida. O, justamente, si había cometido delito, llegaba también a la crucifixión. Ahora, pensemos en estas tres cosas que aquí el pasaje nos alienta a pensar. Evidentemente Onésimo era un esclavo fuera de control. Era alguien que, por su situación, por su amistad, por su cercanía con Filemón, no estaba como dispuesto a aceptar que él ahora era esclavo, era siervo justamente de Filemón. Rebelde. Un esclavo, como dice acá Jesús, como dice acá Pablo, inútil. Le dice inútil. Justamente Onésimo significa útil. Y entonces, esta cuestión, yo no me voy a meter ahora en esto tan pesado que ellos estaban viviendo con la esclavitud, pero evidentemente toda esta cuestión de cercanía que tenía Filemón con Onésimo, la confianza, evidentemente podía hacerle pensar a Onésimo que él no tenía que estar sujeto a Filemón. Fue un hombre que, evidentemente, su rebeldía le salía a flor de piel. Algunos también dicen, comentaristas, que bueno, era por juego, por deudas, por todas estas cosas que terminó siendo el esclavo de Filemón. Ahora, fíjense cómo Pablo, cómo era el concepto de Pablo para estas situaciones. Porque justamente cuando él escribe a los colosenses, vamos a leer en Colosenses capítulo 3, los versículos 22 al 24 y después el 4-1. Esta situación, cómo Pablo la transporta, la lleva a lo que debería ser una cuestión de la cual no pueden salir, pero sí pueden actuar como hijos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 22, dice, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjense, le está hablando a los siervos, le dice, bueno, la situación es compleja, difícil, pero ustedes sirvan no como para un hombre terrenal, sino como que lo están haciendo para Dios. Súper difícil, súper difícil, pero ese era el desafío, que justamente el testimonio pasara por esta transformación. Fíjense en qué manera de cambiar tendrían que tener en esta transformación para pensar esto. Bueno, acá está mi patrón terrenal, pero yo no lo veo a él, quiero servirlo como si fuera al Señor, entonces tengo que hacer lo mejor de mí para servirle. Por eso dice, y todo lo que haced, hacedlo como para el Señor. Y después les habla a los amos. En el versículo 1 del capítulo 4 dice, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Para uno y para el otro, de un lado y del otro. Nosotros estamos tan acostumbrados por las grietas, de un lado y del otro. Justamente, a los siervos esto, y a los amos, fíjense qué le dice, hagan todo lo que es justo y recto con vuestros siervos. Evidentemente, esta autoridad, este poder que tendrían sobre los otros, evidentemente se verían cosas aberrantes. Bueno, uno cuando empieza a repasar la historia de lo que pasaba con los esclavos en esa época, por cualquier cosa podía mandar a la muerte directamente. Y termina Pablo diciéndole, sabiendo que ustedes también tienen un amo en los cielos. Es esto, tenemos una autoridad que es nuestro Padre Celestial. Sea cual sea nuestro lugar que nos toque, sabemos que lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Porque somos del Señor. Y la vida tiene que ser transformada para el Señor. Por eso es que esta situación, que era común, que era compleja, pero que era del corriente diario, pasaba desde el Antiguo Testamento. Hay un pasaje muy cortito en Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1. Dice, Esto es un breve ejemplo de lo que estaba pasando en esa época. Evidentemente, cuando, y más las situaciones de las viudas, ¿no? Cuando el sustento no estaba y las deudas llegaban, el acreedor tenía toda la autoridad para ponerlos como siervos, aún no estando el deudor sus hijos. Y acá vemos la situación de Onésimo. No era una persona que había nacido esclavo. Fue esclavo por la situación. Él conoció la libertad. Evidentemente malogró su vida llegando a este punto de esclavitud. Viviendo una vida que evidentemente lo llevó de tal manera a vivir que llegó de esta manera. Ahora, pensemos nosotros. Vivir esclavo a una situación de la cual no naciste, pero que de a poco te fuiste, te fuiste enredando y te fuiste, y quedaste atado, esclavo a esta situación. ¿Cuál pudo haber sido el problema de Onésimo? No aceptar su realidad. No ser responsable con lo propio. Entonces, decir, bueno, Filemón, sí, lo quiero un montón, pero yo con él, ¿viste? Somos como hermanos. ¿Qué me va a pedir a mí? Entonces, hago lo que me parece. No aceptar la realidad. Evidentemente Onésimo vivía con un corazón amargado por la situación. Difícil, pero por no ser responsable de sus acciones. Un hombre, evidentemente, ingrato. Ingrato. Filemón era uno de los amos más justos y rectos que había. Lo dice Pablo. Pablo, cuando empieza a hablar de Filemón, va diciendo, sé de tu amor, de tu presencia, de tu fe, de cómo estás ayudando a los hermanos de tu iglesia, de tu iglesia que está en tu casa, en esta situación. Evidentemente, Filemón era una persona justa, una persona recta, como leímos en Colosenses. Pero Onésimo no veía nada de eso en Filemón. Y deshonesto. Evidentemente, Onésimo llegó al punto de tener que deberle plata. Cuando leemos en el versículo 18, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Y después le dice también lo suyo. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Estas cuestiones. Pero evidentemente esto se da a luz de que Onésimo, cuando sale de la casa de Filemón, hasta le sacó plata. Algo pasó. Fue deshonesto. Había esclavos que manejaban las finanzas de sus amos. Esclavos que no solamente eran para el trabajo pesado, sino que tenían algún rango de servir en las cuestiones financieras o de la organización del amo. Dios transformó la vida de Onésimo. Llega a las prisiones donde estaba Pablo y allí es donde él encuentra esto. Y hay un versículo que para mí, desde que lo leí la primera vez, me hace pensar mucho en estas situaciones. El versículo 15, cuando dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Vieron que a veces que decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero ¿por qué estas cosas que me suceden? ¿No será que Dios te está separando de algo para que puedas volver para siempre renovado, transformado? ¿No será que Dios tiene sus tiempos y en tus malas decisiones te pasan cosas en las cuales Dios también las va a aprovechar para que puedas ser transformado? Todo un desafío. Evidentemente, Onésimo llegó allí, y tuvo una conversión, tuvo su corazón dispuesto a oír esta palabra de Dios que probablemente Filemón le haya hablado tanto de Cristo y él siguiendo en su vida estenecia, en su vida de rebeldía, no quiso escuchar. Pero seguramente Filemón ha estado orando, más si era su hermano. Había estado orando por Onésimo y de golpe se escapa, se va. Fue un dolor, una cuestión muy difícil. Ahora, Filemón mira a lo lejos y ve que viene Onésimo con una carta en la mano y le dirá a la señora Apia, mira, ahí viene Onésimo. Pero ¿cómo? Lo vamos a recibir, ¿te parece? Y tuvo una situación compleja y él con esta carta de recomendación de Pablo en la mano. Y justamente Pablo diciéndole recibilo como a mí mismo, como si fuera yo mismo. Y si te debe ponerlo a mi cuenta. ¿Qué disposición de Pablo por esto? Pero ¿qué transformación? En Onésimo también de justamente ahora ser útil. Pablo se lo dice, lo que antes no era útil, a mí me fue útil. Acá en las prisiones me ayudó, me consoló, me sirvió. Dice, lo puede hacer también con vos. El inútil a útil. A ser Onésimo, útil. Un siervo servicial, un siervo que evidentemente estaba, lo sirvió a Pablo en las prisiones, que sabía de qué se trataba. Un siervo obediente, porque también yo me imagino Pablo diciéndole a Onésimo, bueno, yo te doy la carta, pero volvé. Volvé porque no, porque es así, tenés que volver. Y tenés que recomponer tu relación con Filemón. La obediencia de él de agarrar la carta, ir hasta la casa de Filemón y que le reciba. La obediencia es acción. La obediencia es acción. Evidentemente, él estaba dispuesto también a volver a aquel lugar. Y después, la obediencia también de Filemón. Fíjense lo que dice en el versículo 21. Dice, te he escrito confiado en tu obediencia. Le pone Pablo a Filemón. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjense la plena confianza que tenía Pablo en Filemón, diciendo, sé de la obediencia, sé de tu fe. Y sé que vas a hacer aún más de lo que te estoy pidiendo. Dos obediencias en situaciones de armonía. La de que el que ofende, el que perdona. del que hace daño aquel que tiene que dar una nueva oportunidad. Los dos siendo en esta obediencia al Señor dispuestos a que el Señor pueda restituir esta relación. Yo creo que uno de los mejores termómetros que tenemos de una conversión, de nuestra conversión, no hablemos de lo demás, de la nuestra, es nuestra obediencia. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer? ¿Qué tanto estamos dispuestos a decirle sí, Señor, y salir en acción, salir en la transformación? Onésimo era otra persona. Seguramente el tiempo, el lugar, la situación, le pudo demostrar que él era una persona transformada. Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué fue lo que lo transformó a Onésimo? se encontró con este Señor Jesucristo, de cual había escuchado, seguramente, muchas veces, pero en su condición de esclavo y de fugitivo, llegó a ese lugar en donde justamente Pablo lo toma, Pablo lo toma como un hijo, y evidentemente esta predicación del Evangelio a través de las palabras de Pablo hace que él vuelva a poder tener esta nueva relación y una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Voy a leer algo que alguien escribió, que a mí me gustó mucho, dice, hermanos, cuán edificante es oír esto. Nunca dejemos de evangelizar y orar por nuestros amigos y familiares. Traer a algunos a la fe es a veces una labor de parto, es algo agotador, doloroso, estamos forzando, rogando, orando, llorando para que se conviertan. Y esta carta a Filemón es esto mismo. Por eso nos alienta, sabiendo que aún en las más complejas situaciones Dios transforma vida y que el poder de la palabra es transformador. Probablemente como Pablo escribió Apolo Apolo regó, Pablo predicó, uno sembró, el otro regó, seguramente Filemón sembró y Pablo regó y dio fruto en ese lugar. Y esto es, y de esto se trata justamente la vida cristiana. El discipulado personal de Pablo a a Onésimo. Fíjense que este tema de estar en el tiempo, compartiendo tiempo con Pablo ha hecho que él ha tenido el privilegio de tener un discipulado personal del mismo Pablo, del mismo apóstol, sabiendo Pablo lo que Dios podía llegar a hacer en la vida de Onésimo. Algo transformador. Por eso no dudó cuando llegó el momento de decirle mirá, volvé, volvé, yo voy con vos, yo pongo esta carta en tus manos para que puedas volver. Seguramente Onésimo ha tenido una vida difícil, una vida dura, una vida de conocer la libertad, a conocer la esclavitud, una vida de rebeldía y el trato seguramente de Pablo con Onésimo ha sido amoroso, no condenatorio, sino de recibirlo, de escucharlo y de pedirle que el Señor empiece a sanar sus heridas para que él pueda volver a estar en ese lugar en donde Dios quiere que esté. Aquella cárcel era una representación del mundo, seguramente. Todos somos prisioneros del pecado pero unos son libres aunque están presos y otros son presos aunque están libres. Y esto es una realidad. Muchos están siendo esclavos del pecado y de sus situaciones por más que estén libres y sabiendo que otros pueden estar siendo presos pero libres en Cristo Jesús. A mí me parece que este es un desafío muy grande también para nosotros como iglesia en esto de pensar que Dios transforma vidas y por más que vos veas una persona hoy amargada, difícil, rebelde, que cuestiona todo, miralo con los ojos de Cristo sabiendo que esa persona tiene oportunidades porque la palabra es poderosa, porque la palabra es transformadora, porque la palabra puede hacer cosas que nosotros no lo imaginamos ni cómo pero que Dios sí sabe cómo en qué momento en qué situación. Pasó esto, se tuvo que ir y como dice Pablo para volver para siempre en otra situación. Cuando leía Barclay acerca de en la introducción que hace de Filemón dice que hay muchos escritos de la época historiadores que hablan de un de un obispo onésimo en la zona de Colosas después. Probablemente haya sido él, haya sido este mismo onésimo, es muy probable que haya sido y todas las cartas y la referencia que hay del obispo onésimo en la zona de Colosas hablan de una persona amorosa de un testimonio implacable y realmente uno ve esto por eso cuando cuando leemos la palabra de Dios tengamos siempre presente que Dios es transformador y que por más que nosotros nos parezca que no vale la pena una persona en una situación no, para Dios sí y hay oportunidades y termino con un ejemplo que para mí también cuando lo leí me acordé se acuerdan de saqueo odiado le tiene que haber robado a medio mundo también y saqueo en Lucas capítulo 19 los versículos 8 al 10 dice entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado acá estamos hablando del otro polo no del esclavo sino del tipo que tenía poder y dinero Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en la condición de que cada uno se pierde por mucho por poco por estar teniendo todo resuelto o nada resuelto todos necesitamos ir al señor porque él vino a salvar lo que se había perdido oramos yo señor te doy gracias porque señor esta palabra es es un mensaje para nosotros hoy señor si señor hay situaciones que son muy difíciles entre personas por cuestiones legales por cuestiones de amistad por cuestiones familiares por cuestiones de la que sea pero señor hoy tenemos un ejemplo de una vida transformada en ti señor y de hijos obedientes de hijos dispuestos a ver la transformación en otros a ser parte de la transformación de otros de estar dispuesto a involucrarse señor en esta obra redentora que tú haces en medio de tus hijos gracias padre yo te doy porque seguramente muchas personas se han involucrado señores para que nosotros podamos hoy vivir esta transformación que sentimos y que tenemos y que es un camino para seguir caminando en Cristo Jesús yo te doy gracias padre por las vidas que nos han visto con ojos con ojos de salvación con ojos de oportunidad con ojos de una transformación posible y te pido señor que tú pongas en nosotros esta visión señor esta visión estos ojos de ver a otro señor aún en su rebeldía en sus momentos señor una visión de transformación porque creemos que tu palabra es poderosa y porque en tu sangre Jesús hay vida y hay poder señor danos esta visión señor danos la oportunidad de involucrarnos señor en estos discipulados que aunque sean difíciles sean sufridos señor muchas veces señor con dudas yo te pido padre que nos utilices a ver esta gloria que hay dispuesta para cada uno de tus hijos señor muchas veces estamos viviendo situaciones complejas oh señor sé tú señor de esta situación y si algo se tiene que retirar para volver de una manera transformada también señor lo pedimos sabiendo padre que en nuestro corazón está el deseo ardiente de ver vidas transformadas oh señor yo te doy gracias por esta palabra y nos ponemos en tus manos señor para que tú nos sigas transformando en nuestra manera de ver el evangelio de aprender del evangelio de poder tener estos ojos que tú has tenido desde siempre por cada uno de tus hijos y en el nombre de Jesús te lo pedimos amén 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 amén